En la U 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 como destino turístico, entonces todo este tema de la infraestructura, de las necesidades que existen, nosotros lo vamos desarrollando y justamente dentro de nuestro plan curricular llevamos diferentes materias para tener esta capacidad de poder hacer un aporte real e integral dentro de los destinos que vamos a ir promoviendo. Sin duda una carrera muy bonita porque el día de ayer también como decías, se puede decir que es una carrera completa, pues dentro de ello tal vez podemos sumar también de que el día de ayer yo en la feria estaba observando de que también están por el otro lado de tal vez emprendimiento. Así es, muchos profesionales en el área de turismo, como les mencionaba, si bien pueden trabajar en las áreas privadas, también en el sector público, pueden emprender, pueden crear sus propias empresas, entonces realmente es muy amplio el área donde nosotros nos desenvolvemos. Como es una carrera multidisciplinaria, estamos en todas estas áreas. Sin duda importante, pero también tal vez uno que podría titularse en técnico superior, ¿cuáles son las modalidades de titulación de la carrera? Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos, podemos titularnos a nivel técnico superior y también a nivel licenciatura, es decir, finalizamos el tercer año, presentamos una investigación que es la monografía, nos titulamos como técnico superior y seguimos desarrollando la carrera cuatro años y medio y al finalizar también nos titulamos a nivel licenciatura, es decir, que tenemos ya dos títulos y en el tercer año ya podemos incluso empezar a trabajar con nuestro diploma de técnico superior. Perfecto, dos modalidades de titulación en el tercer año, ya incluso con ese título puede empezar a trabajar en distintas áreas, se puede decir, ¿no? Así es, ¿no? Eso le abre las puertas para que pueda empezar a trabajar en diferentes áreas, sobre todo del nivel operativo dentro del área de turismo. Perfecto, así que todos deben estar tal vez desesperados por saber cuándo van a iniciar los cursos preuniversitarios, así también las distintas pruebas, porque ya han aperturado lo que es, se puede decir, la admisión estudiantil para el 2024 y se puede, por supuesto, uno postular de distintas maneras. Así es, ya hemos iniciado con las inscripciones el día lunes 18 de septiembre para las diferentes modalidades de admisión, una de ellas el curso preuniversitario y también suficiencia académica y cerramos las inscripciones el día viernes 12 de octubre, tenemos dos semanas y un poco más para que nos visiten, para que vengan, para que se inscriban. De hecho, tenemos nosotros un stand habilitado, estamos todos los días de lunes a viernes de 8 y media a 5 de la tarde para brindarles toda la información, no solamente respecto a las inscripciones, que por supuesto es importante, sino también al perfil del profesional del turismo, ¿no? Darles esa información completa para que puedan formar parte de esta hermosa carrera. Claro, así también para que uno no se meta a ciegas, dice, a una carrera, ¿no? Para que sepa dónde va a trabajar, cómo es la carrera, qué materias lleva, toda esa información se les va a estar brindando en los stands que están ubicados, ¿en dónde? Nos encontramos nosotros justo al frente de la puerta principal de la universidad, estamos todos los días como lo mencionaba, y también al lado izquierdo de la puerta principal, estamos muy cerca y estamos todos los días, en todo caso, si no pueden venir a visitarnos, pueden comunicarse con nosotros por llamado, por WhatsApp, al 725-05-648. Ahí les vamos a dar toda la información, tenemos también un grupo de WhatsApp, se están sumando muchas personas interesadas, y es ahí donde brindamos todos los días información referente a las inscripciones. Perfecto, ahí está usted, si está perdido, puede comunicarse con estos números de experiencia que nos acaban de dejar, o así mismo aproximarse hasta el patio central, ahí está el stand, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para brindarle toda la información, de lunes a viernes. Pero licenciada, también en su convocatoria podemos ver que hay tres pruebas de suficiencia académica. Así es, hemos iniciado con esta primera etapa, que va a ser hasta el mes de octubre, en octubre también van a dar el primer examen, sin embargo, tenemos ya para el mes de noviembre, y para el año siguiente también que se van a abrir las convocatorias, pero mientras, las que están ya habilitadas, es el curso preuniversitario, y también el examen de suficiencia académica, las inscripciones se cierran el día 12 de octubre, así que estamos todavía a tiempo para que puedan venir e inscribirse. Perfecto, la primera prueba de suficiencia académica es hasta el 12 de octubre, así mismo los preuniversitarios es hasta la misma fecha. Exactamente. Ahí está, entonces quedan todos invitados, todos los que quieran ser parte de esta hermosa carrera de gestión hotelera y turismo, pues pueden aproximarse hasta el stand que está ubicado en el patio central, afuera del patio central, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así mismo usted puede también adquirir más información en los números de referencia que están en el pie de las pantallas, así mismo también al 725 056 48. Licenciada, tal vez puede dar un mensaje a toda la juventud para que se inscriba a la carrera, o qué es lo más resaltante de la carrera que pueden animar a los jóvenes. Claro que sí, los invitamos a todos a que puedan formar parte de la nueva generación de profesionales en turismo, este es un sector, es una industria muy dinámica, en constante crecimiento, estamos viendo cada año que más personas están explorando el mundo, es decir que es una carrera con mucha demanda profesional. Y para terminar me gustaría decirles que el turismo no solamente nos permite enriquecer nuestras experiencias de vida, al viajar, al conocer, al visitar, sino también nos permite hacer una contribución real y efectiva al desarrollo sostenible de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro departamento. Así que los invito a que nos visiten para que les demos información, como les mencionaba también sobre el perfil, las materias, cuáles son las actividades académicas que nosotros desarrollamos, y por supuesto todos los beneficios que conlleva estudiar la carrera y por supuesto también dentro de la universidad. Muchísimas gracias por toda la información, agradecemos por supuesto la presencia de la licenciada Melvi Plata, quien es coordinadora de los cursos pre-universitarios de la carrera de gestión turística y hotelera. Así que ya sabe, usted puede ser parte de esta hermosa carrera aproximándose a las cercanías del patio central, donde está el stand desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy bien, con esta información nos vamos por su otro lado, Gilatalex. ¡Gracias!